La pesadilla de cada día de todos los guatemaltecos ha tomado una mayor dimensión, y es que las horas de congestión vial antes podían durar dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, mientras que en la actualidad han aumentado a más del doble de tiempo, según autoridades de tránsito. De acuerdo con la portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Dalia Santos, el tráfico de la mañana regularmente duraba de 6 a 8 de la mañana y ahora abarca desde las 5 hasta las 9. Dicha extensión se ha visto reflejada de igual forma en la tarde, con un inicio a las 4.30 de la tarde y que culmina a las 8.30 de la noche. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, explicó que ahora se ha generado una nueva hora pico de 12.30 a 1.30 de la tarde. Todos los horarios anteriores sumados equivalen a más de una jornada laboral completa dentro del carro. De acuerdo con Montejo, el crecimiento del tránsito se debe a que en 2014 se reveló que hay 50.000 carros más en la ciudad y cada día aumenta. El intendente de la PMT resume la solución a este desgastante problema en tres simples pasos. Salir por lo menos 20 minutos antes, compartir vehículo o ponerse de acuerdo con compañeros de trabajo y amigos y, más importante aún, no invadir la intersección cuando no corresponde respetando los semáforos. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.